En su habitación, revisando su traje o algo así. Esta actualización es un poco mejor, pero necesita algunas mejoras. Todavía tienes que instalar drones espías en tu traje. Y los sensores también son un trabajo en progreso. Sí, esos también son importantes. Siento que no estoy tan alerta estos días. Necesito tener más cuidado si quiero mantener protegida mi identidad. Gracias, gorila. Hola, Adrian. Me acabo de enterar de que Natalia y tu padre no están en casa, así que pensé... ¿Marina? Creí que habías dejado tu puerta cerrada. Dándose cuenta. Marinette, mejor amiga. Mejor amiga atacará a Agni de todo momento. Tú eres... Oh, por Dios. Tú eres Spider-Man. No, 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 no. Es solo un disfraz. Esto no es... No, yo no soy... Spider-Traje desactivado. No, no, espera. Yo puedo... Puedo explicarlo. Yo... Yo solo estaba probándome mi disfraz de Halloween. Ah, sí, sí. Y yo sé que aún faltan dos meses, pero... Tres meses, en realidad. Oh, sí. Tres meses para Halloween, pero yo creí que... Marvel por Miraculous. Oye, Ladybug. Oye, bichito. Ah, Spidey, me asustaste. Lo siento, no fue mi intención asustarte. Quiero decirte algo. Patrullé la mitad de la ciudad sobre lo que me hablaste y... Él es tierno. Afortunadamente, no hay crimen en esa... ¡Wow, wow, wow! Un momento. Ladybug, ¿qué estás haciendo? ¡Ey! No es mi culpa. Tú eras el que colgaba boca abajo. Estabas prácticamente pidiéndolo. ¿Qué quieres decir? Bueno, araña, si vas a colgar boca abajo frente a una chica, ella te besará. Así es la cosa. ¿En serio? Sí, es que eres muy atractivo. Más tarde ese día... Hola, Marinette. ¡Oh, rayos, Adrian! ¡Tú! Me asustaste de nuevo. ¿Cómo estás en mi habitación? ¿Por qué sigues colgando del techo? ¡Oh! No hay una razón. Y creo que me desahogué durante horas de lo frustrante que eres el villano. Y ella sigue escuchando. Tiene la paciencia de una santa. Suena como si ya le importaras mucho. Tienes mucha suerte, ¿sabes? Tienes a alguien con quien puedes compartir todo. Incluso tu identidad secreta. A veces, desearía que los guardianes tuvieran la libertad de compartir también sus cargas y secretos. ¡Ey! Sé lo serio que hablas con lo del guardián, pero... Solo sé que siempre estaré aquí para compartir la carga si alguna vez es demasiado. Si tan solo fuera fácil... ¡Ladybug! Está bien, Spidey. Estoy bien. Hablemos de algo más. ¿Estás bien, Ladybug? No te presionaré, si eso es lo que quieres. Claramente Ladybug no está bien. Cada vez que intento hablar con ella sobre eso, simplemente cambia de tema. Sé cómo es. Sé cómo es eso de vivir con secretos. Mari, si no te tuviera, me hubiera vuelto loco. Estoy segura de que ella aprecia que te importe. ¡Vaya! Parece que una chica similar al azar necesita mi ayuda. ¿Acaso necesitas bajar de allí? Sí, por favor. No creo que pueda bajar por mi cuenta. Gracias, Spiderman. Eres muy fuerte. Claro que sí. Ciudadana cualquiera. ¿Cómo llegaste hasta allí? ¡Vamos! ¡Salta! ¡Te atraparé! No, gracias. ¿Ah? No necesito... Tu ayuda. Puedo saltar fácilmente desde grandes alturas. Puedes mantener tus manos quietas. ¿Hola? Marinette, te amo. Lo dice como amigos, lo dice como amigos. No aumentes tus esperanzas. También te amo, Adrian. Eres el mejor amigo del mundo. Ok. Por supuesto. ¡Quiero golpear esos dos! ¿Eres tonto o algo así? ¿Hiciste una entrevista como Adrian y Spiderman el mismo día? Hay una razón por la que diseñé mi traje así. Oye. Mari, nadie sospechará nada. Mi máscara cubre toda mi cara, ¿ok? Hay una razón por la que diseñé mi traje así. ¿Ah? ¿Ah? Eso... me hace preguntarme... ¿Cómo es usar magia? ¿Acaso lo sabes? Hmm... Me pregunto cómo me vería como un Miraculous. No tengo magia cuántica para cegar a las personas como tiene Ladybug. Pero... sí tengo el poder de la ciencia y el sentido común. ¡Claro! Sí... porque... confía en mí. ¿La máscara de mariquita? Hmm... no esconde nada. Es todo lo que hace la magia. Supongo. Sí, he fantaseado con eso más de lo que me gustaría admitir. ¿Qué? ¿Qué? Tiki, esto es muy difícil. No puedo seguir ocultando mis sentimientos por Adrian. Pero no puedo confesarme tampoco. Cada vez que pienso en ello, recuerdo cómo le estoy ocultando un secreto tan grande. Mis deberes como guardiana me detienen cada vez más. Sin mencionar los cercanos que somos como amigos. No quiero arruinar eso. Estoy tan asustada de perderlo. Marinette, no pienses así. Estoy segura de que a Adrian también le gustas. ¿Cómo es que uno se le puede confesar exactamente a su mejor amigo? Estoy enamorada de ti. ¿Quieres salir conmigo? Quizás debería darle esta nota para que... Si no siento lo mismo, piense que estoy bromeando. Oye, Marinette. Hola. ¿Oh? ¿Qué pasa? Acabo de terminar todas mis clases. Recuerdo que hoy tienes tu torneo. ¿Verdad? Oh, sí. Casi lo olvido. No te preocupes, Marinette. Estoy aquí para recordarte que estaré allí a tiempo. Y para animarte. ¿Sí? No necesitas estar nerviosa como la última vez. Sé que ganarás. Creo en ti. Ok. Adiós. Sí, definitivamente. Soy una amiga para él. Él me trata como si fuera una bebé o algo así. ¿Qué rayos? Oye, admítelo. Apuntabas a los labios, pero te acobardaste. ¿Qué tal si te callas la maldita boca? Agú. Así. uben. ¿Qué tal si te callas la maldita boca? No necesitas estar nerviosa. ¿Qué tal si te calas? ¿Qué tal si te haces? No necesitas estar nerviosa... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.